El hecho se registró el pasado 18 de agosto, diagonal a la entrada de la nueva central de transportes de la ciudad de Tuluá. La información entregada por las autoridades dan cuenta que un hombre identificado como Diego Alonso Molina García, de 38 años de edad, fue abordado por desconocidos, quienes le impactaron en repetidas ocasiones con arma de fuego. La víctima, quien se desempeñaba como mototaxista, fue remitido de urgencias a un centro asistencial donde permaneció en delicado estado de salud y donde 10 días después falleció debido a la gravedad de las heridas. Las unidades de la Policía Judicial adelantan todo el proceso de actos urgentes de ley para tratar de establecer los móviles y los autores en este lamentable hecho.